Te quiero Te quiero Desayuno y mi alimento preferido es Tu recuerdo Recuerdo La vida se me ha vuelto un reflejo de ti Desde que vives en mi mente Mi mente y mi obsesión más grande solo es Tan solo es Volver a verte Oh, amándote Me duermo y me despierto Amándote Respiro y camino Amándote Mi vida gira en torno a ti Oh, amándote Me duermo y me despierto Amándote Me entrego y me resisto Amándote Mi mundo gira en torno a ti Oh, amándote Amándote Vuelvo a casa al llegar la tarde Y siento que Te extraño Te extraño Dos semanas que te fuiste Y para mí Son veinte años Veinte años Amándote A paso de tortuga El tiempo Veo pasar Indiferente por mi vida Todo el tiempo me pasé pensando solo en ti Sobre una nube todo el día Oh, amándote Oh, amándote Me duermo y me despierto Amándote Respiro y camino Amándote Mi vida gira en torno a ti Oh, amándote Me despisto y me despisto Amándote Me entrego y me resisto Amándote Amándote Mi mundo gira en torno a ti Mi razón Mi verdad Mi motivo de vivir Mi fe Mi libertad Mi reactor Mi ansiedad Tú eres todo para mí Oh, amándote Me duermo y me despierto Amándote Respiro y camino Amándote Amándote Mi vida gira en torno a ti Oh, amándote Me visto y me desvisto Amándote Me entrego y me resisto Amándote Mi mundo gira en torno a ti Oh, amándote Amándote Me duermo y me despierto Amándote Amándote Gracias.